bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en la seta gameplays hoy estamos en stay of the key 2 seguimos bueno seguimos vamos a comenzar con con este juegazo que lo he visto lo he visto madre mía es un juegazo de la leche vamos a jugar en el modo campaña vale chicos y bueno vamos a ver qué es lo que pasa hoy en stay of the key 2 vale no tengo ni idea la verdad elige tu dificultad usa esta para establecer la dificultad de todos los eventos no se fue justo al que no te gustó estándar no sé la verdad que no sé no sé qué poneros nos atrevemos en vez de con la dificultad fácil con la normalía que es esta la estándar nos atrevemos o igual va a ser muy complicado vamos a atrevernos con la dificultad difícil normalía difícil no porque madre mía no me van a matar y esto se va a largar tres años vamos a ver qué es lo que cuenta la historia vale que supongo que habrá una entrada de historia vale para que conozcáis el juego y bueno vamos vamos a ver qué es lo que pasa hay un apocalipsis zombie bueno hay un virus que está transformando a las personas están convirtiendo de hecho si te muerden te puedes curar pero curar durante un tiempo que necesitas de nuevo otra vez otra dosis de curar así que lo mejor es que no te muerda nunca porque si no tendrán que estar guiñetándote todo el rato la cura salía pero bueno vamos a ver qué es lo que pasa vale chicos qué es lo que pasa y bueno vamos a ver vamos a ver cómo va a empezar este juegazo si quiere iniciar algún día ya sabéis que estos juegos suelen tardar un tiempo porque son de mundo abierto los mundo abierto tardan un poco porque tienen que cargar todo el mundo y ya sabéis el mundo abierto es bastante grande de hecho este mundo es gigantesco muy pero muy grande no sé cuánto tardaremos en investigar todo el mapa pero el mundo muy grande tiene vehículos tiene de todo ya veremos a continuación vale chicos vamos a ver y qué es lo que es ahora mismo a mira aquí tengo que elegir el personaje que yo voy a ser ah elige tus personajes iegen todos volvió a 60 sí chino a maíz todo de prevenir el público no es que los hinchicord fleejero rtal no venda parecido� la noche en ese sentido común oente daño como la matesta Pero también necesitamos el tiro y el cardio Sentido común Sentido común Vamos a elegir sentido común chicos Porque vamos a necesitarlo Vamos a necesitarlo Vamos a necesitar a la chica Que está Para chicos Vamos a ver que es lo que pasa Y si comienza a leer ya la historia O empezamos ya con el juego De golpe Sin historia y sin nada Madre mía Que inicio chicos Que inicio chicos Bueno habréis visto que El nombre ha cambiado Vale Muy buenas Vale Pues mira Os voy a contar una cosa He tenido que pegar un corte Vale chicos Porque Resulta que me lo habían puesto En super alta calidad Vale Y mi PC pues Lo que aguanta Vale chicos He tenido que ponerlo en calidad baja Y ahora pues Está funcionando perfectamente Vale Habéis visto Un cortecito de nada Y Resulta que cambia los nombres Pero no las habilidades Vamos a ver Que es lo que pasa por eso Algo nada Andan mal Y el resto es el ejército Oh fuck me O sea que Es justo al principio Es que habrá aquí No sé No sé Pero Quieren que mire algo aquí Busqueda rápida Encima busqueda rápida Uh Unas vendas Es un vendas No No sé si Yo creo que son vendas Usa para vendas Vale Pero Pero Móntico Móntico Ya sabéis como me gusta Impresiona todo No puedo registrar Los cadáveres De los zombies Ahí Había un gran Que se vaya cargando Los zombies Mira otra venda Otra venda Ya tenemos Tres vendas Madre mía Se nos valía Se nos valía Porque Si habéis visto La de Barbaría De zombies Que hay Se nos valía Mucho Madre mía Y lo de cajas Que hay aquí En este juego No es Medio normal Oye El anterior Porque no Ha cogido Lo que tiene que Recojar A ver No me ha dejado Cuidado A ver Espero que Puedes encontrar Una mejor Weapon Aquí En algún lugar Ah 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 Es que Puedo Estar Todo Había Alguna Interacción Por aquí Ah Vale Vale Es el señor Esto Cargatelo 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 Que tu puedes Vamos Compa Que tu puedes Vamos Eres un Grande Eres un Grande Eres un Grande Vamos Vale Mira Somos la La chica Chicos La chica Y Se nos Está salvando Nuestro Nuestro Iber Vale Chicos Gracias Para matar Estos Sigo Matando A Sonris Que Vuelve Sonris Bueno Esto Está Más Abandonado Es Muy Abandonado Bueno Hasta la iglesia Está abandonada Chicos Deberías Definitivamente Puedes encontrar Una mejor herramienta Que no No Es Un arma Un armita A la de Nada Para 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 Menos mal Un arma Aquí Podré Repararlo O no F Para Para Ah La F Para Para La Linterna Para Vale Han Traído De Todo Aquí Por Aquí Que Este Mereja No Por Vaya Madre Hay Qué Hay 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 I had a job and a life unlike some people somebody had to take care of her so wasn't going to be you I'm not getting into this again not now a ver qué hay aquí que va a ver un papel no supongo a ver no sé cómo se lee mi capeta ah vale como no va a quedar yo encargarte tú de unas fendios por a ver muy bien vamos vamos que tengo carga por qué me pegan una casi me pegan que no soy la de la línea que yo debo eso Vale, parece como que la humanidad no... Vale. Vale, la otra exa, por favor. Vale, vamos a empezar. Precabo de usar esto. Alta la mea, opa. Bien, no? Estamos en los contactos. Vale, te has cargado el último uno. Vamos a entrar aquí. Y cierra la puerta. Cierra la puerta, pero, pero ahí. y una de ellos cerraría la puerta pero bueno ya está para abrir la puerta pero si no necesito la luz se ve perfectamente copa que lo sigues sigue para adelante muy buenas leyes quería registrarme no 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 hace ningún caso locked get it off me nunca lo hice no mere o no no$%&%&%&%%&%$$%&%&%&%&%&%&%&%$%&%&&%%%&%%&%&%&%&%&% è webbpm mmmm el huevo que vimos fuera de la puerta me golpeó ahora tengo gunk todo sobre mi vestido eso es una tragedia no me he salido de aqui no me he salido de aqui no? osea que no se lo voy a hacer esa parte que bien hay muchos cadáveres de gente bueno 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 aqui se han cargado la mitad de ejército la mitad de ejército chicos la mitad del ejército murió la mitad del ejército murió I guess even a zombie apocalypse can't stop red tape a mitad del ejército mué murió, murió, murió S***! S***! This bite is really itching Siempre lo hiciste con todo un pequeño pincel Vamos a salir por aquí, a ver qué es lo que pasa Parece que solo hay un camino chicos Aquí, aquí ha muerto Este de la angola Oh, qué maldito ¿Es solo yo o...? ¿Es de repente muy caliente? Quizás podríamos encontrarte algunas medicinas si continuamos buscando A mí también me da, eh, que no... Que parece como que no... Como anidad no queda en el planeta Terra, eh? Me da maldito Este es bueno Que tal es posible E para ver lo que no se puede hacer No, 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 no... ¿Por qué está esto así? Ah, vale, ya está bien. Por algo tengo que ver. ¿Por qué te apremesos los salios? ¿Por qué te apremesos los salios, chicos? Madre mía. Esto es útil, pero no hace nada para ese peor. Madre mía, chicos. Vamos a hablar, a ver qué es lo que puso. Esto es seguro para descansar aquí. Es como si alguno me lo sabe. Suena bien. Sí, sí, esto es lo más... Eso es lo que más sentido tiene, ¿eh? Buscar unos medicamentos. Porque aquí, como que seguro para acampar, como que no. Yo, eso es un montón de zombies. Podemos ir a través de ellos si estamos quietos. Ay, qué bien. Bueno, bueno, bueno. Cuidado, tíguese. Yo creo que se han alertado, ¿eh? ¿Dónde había otro zombie? Se no va a liar, ¿eh? Se no va a liar. Sigilosamente se no va a liar. Bueno, bueno, está mirando para aquí. Y ahora que hago yo. Oye, igual es ciego. ¿Será ciego? Es que no veo, no veo por donde pasar, chicos. La verdad, la verdad que no sé. Chicos, no sé dónde, 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 dónde pasa. ¿Por dónde pasa? A ver, chiquillos. Si yo voy por ahí, me van a matar. Vamos a avisar toda la guarda de la izquierda. Y... No me la va a liar. 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 ¡Voy! Rápido, corre, 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 corre. ¿Cómo va a funcionar? ¿Cómo va a funcionar? Muy bien. No hay nada más que salva aquí. Escucha, he visto esto antes, necesitas algo especial Venga a encontrar la cura en la S&B Como que te he tenido que empujar, eh Tengo que esperaros aquí Esa chiquilla Chiquilla no viene, no? No, 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 no 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 ¿Qué? No hay ninguno de los ciudadanos que se quiera en la campana Siempre sabía que era una maldita ¿Qué necesitas? Mi hermano está enferma Creo que esto puede ser serio Deberíamos venir conmigo Bueno, si va a acompañarlo Si el dado estaría vivo, ¿por qué el dado? Es, como la que me puso ¿Qué es alguna cosa? ¿Eso es lo que va a suceder conmigo? Bueno, probablemente, pero quizás no. Hey, tú, ven aquí. Vale, mira. Espera un momento, que tengo que ver esta. Aunque igual no vale para nada esto, porque si vamos a palmar. No? No sé, chicos. ¿Tienes una luz de luz? ¿Tienes una luz? Vea un cárcel de cárcel ahí y traeme lo que encuentre. He estado investigando la plaga de sangre con algunos otros civiles. Hemos encontrado una cura que funciona si la usas pronto después de la infección. ¿Por qué? ¿Por qué no ha entrado ahí? Eso es lo que no cuadra. ¿Por qué no ha entrado ahí? Y me envía mía por esto. Usted aplaude. Espere, ¿dónde estás? ¿Por qué no me muevo? No. 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 ¿Por qué vamos a matar a uno? Es que vamos a gastar una bala para nada Me siento, espero que estés en un lugar mejor ahora Escucha, sé que hemos tenido problemas, pero por favor, no me déjame convertirme en una de esas cosas No, 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 pero ven ¿Me dejan conducir? ¿Me dejan conducir? No me lo creo, igual se puede ir ¿Que me dejan conducir? Que no saben con quién ¿Y cómo sobrevivimos sin el ejército alrededor? No me dejan conducir? No me dejan conducir Hemos salvado a cuatro personas, ¿eh? Somos cuatro Hemos pasado de dos a cuatro personas Tampoco os he dicho que si mueren personas, tampoco pasa nada, ¿vale, chicos? Mientras que quede una persona viva Puede seguir la historia Todos pueden morir Pero tiene que quedar siempre una persona viva En nuestro campamento, porque esto va por campamentos Bueno, es una liada, pero ya lo iréis viando como va el juego este Que me está gustando Bueno, me gustó, en su día me gustó Cuando salió el juego Pero todavía no lo habían puesto en Xbox Game Pass Y entonces, pues no lo podría jugar Así que bueno, ahora que la han puesto, pues podemos jugarlo ¿Vale, chicos? Y vamos a jugar ahora la partidita Lo siento por la perdida de frames justo después de cargar, ¿vale? Ya sabéis que tarda que las pérdidas de frames al cargar Pierden las animaciones Y ahora, vuelve ya a la normalidad ahora mismo Un segundo Un segundo Este es el lugar Ahora vuelve a la normalidad Un segundo Bueno, vamos a tres FPS Pero no, bueno, bueno, pues Ahora, cuando cargue la zona Es que no ha cargado la zona Ah, bueno Ya lleva un poco mejor ¿Cómo te sientes, pequeño hermano? Como que me he golpeado por un truco ¡Esta pérdida no es malo! ¡Va! ¡Uy! Y abre el menú de nadie para ver la nueva día Ah, que ahora somos el hermano Ah, ya, claro Conoce la infirmaria Quizá eso va a fixar todo Qué crees que el ! No se le ha pegado No es justo No es justo No es lo que voy a hacer No es lo que vamos a hacer Es no. Me voy a hacer actuar Conoce la infirmaria no sé, 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 no sé qué hay que hacer registrar los en la enfermería, en la enfermería, ahora que tengo que usar aquí, aquí trata de la plaga, adiós, este no es lo único que tiene la plaga, ¿no? más adiós, de registrarte, ahora que muñeco quiero elegir, ¿no? te estás estableciendo, bueno, así que no, no lo voy a dar, es una gira, y toma, bueno, chicos, aquí tenemos las instalaciones, hey, now, don't panic, the doc has this under control, I know how to make a cure that'll work, that's not the issue, I just need more plague samples, my lab didn't have enough, I think I saw a place where we can find all the samples you'll need, I think I saw a place where we can find all the samples you'll need, I think I'm going to go into a moment, I'm going to configure another one more, otra más, se supone que está a baja calidad, esto porque no, esto no está bajado, me ha tomado el pelo, se supone que lo he puesto todo abajo, vale, se supone que ahora, ahora tendré que ir mejor, no sé, chicos, va, 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 tres EPS, eso igual es por la zona, ahora, ahora, que no se había terminado de configurar, a ver, viaja a la ubicación, tengo que buscar ahora la ubicación, que sé cómo se hace, pero qu 오랜 o un poquito de smells de tsunamis es que me, es que me está volviendo a, construir instalaciones esto me vendría bien pero no tenemos ladrillos construiría otra enfermedad que se no va a liar se no va a liar pero bien chicos vamos a salir por aquí ay dios es que va con ladrillos chicos no puedo poner fps es que quiero pero cierro la puerta de la silla que se nos lia vale 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 ahora mira esa zona chicos ahora ahora va mejor ahora tenemos vehículo de un vehículo bueno 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 nuestro campamento está cada vez mejor buenos días venga 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 tenemos un 10 4 todas las unidades es 4 va a 3 pps no sé si voy a poder grabar esto es que quiero quiero que vaya bien es que no sé no sé cómo como para mejorados el rendimiento del vídeo en vídeo pero es que en vídeo no hay más cosas aplicar cambios vamos a aplicar cambios vale ya está se supone que hemos aplicado cambios esto esto es tan bajo y ya está somos show parece parece que ya ahora ahora claro es que no habíamos aplicado los cambios chicos si no aplicar los cambios vamos mal bueno otra vez la pérdida de frames perdida de chicos perdida de frames todo estaba comenzando bien todo comenzando bien vamos mal me cagüenzos corran que no tenemos más ¡Suscríbete! ¿Me han mordido? ¿Me han mordido? ¿Me han mordido o no? A ver si podemos haber salido por aquí Bueno, 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 ese se cae perdido No, no os quejáis mucho Creo que me gusta el juego y quería grabarlo Si no lo graban, no lo juego Pero ya sabéis cómo va así No puedo agregar tanto ¿Por qué no puedes agregar tanto? Pero luego puedo abrirlo, no sé Ok, I brought back the sample How's he doing? I'm starting to say dying would be better than this Relax, everything will be fine And you, please drop the sample in our supply Va Disposita todo No, 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 lo que yo quiero despositar es esto 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 No Por esto Preparo una cura para... Aquí, ¿no? Queda de artículos Curar Ok Ok, I have the cure in hand No more lying around for you Not to stress you out or anything, but I'm still kind of dying here Ah, cualquiera puede ser médico Ok I have a rest Help, ward Oh, no, no, thank god How... Nooo... ¿Esta de acuerdo o no? No se me manía nada... A mí esta alguna... Eh para... ...pensionar la puerta... Si... Esta obra trata aquí... Aquí hay un montón de cosas que me escabe. Es que no hay, ¿o qué? Entonces... Ah, mira, mira. Aquí. No. Vale, ahora sí. Madre mía, al final se nos muere la gente. ¡Vamos! 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 Cuidado Link Cuidado Link Cuidado Link Seguido que ha sido No se chicos Mejor seguir agachos Hay que entrar ahí Cuando antes Aquí hay un árbol He tenido que esquivar chicos Ahora tengo que descubrir donde está la entrada Porque madre Y ese zombi porque vuela Por que vuela el zombi Cuidado Link Que se me olía chicos Si se que vamos a 3 fp Si no se chicos Es que todavía no he cargado la zona Que bueno es una zonita Ahora No se porque es No se que es agachado No hay mas zombis o no? Va A ver A ver Que me cargo primero Al Dying O al Dying No se que me cargo primero No Me ha visto Me ha visto Me ha visto Un zombi me ha visto Me parece que me ha visto Mi idea amigues Aunque se supone que no debería verme Estoy agachado Estoy agachado no Buah Se está haciendo de noche Chicos Se está haciendo de noche Se nos va a liar Se nos va a liar Chicos Porque No os había contado una cosa De noche Este juego es imposible Aunque lo tengas en racine Vamos Vuelve para atrás Por favor Que en el momento que vuelvas para atrás Te ataco No te mueves Si no te mueves No te mueves Ahora uno mas No te Bueno 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 que no se han visto los ojos lasichas, por matarlos bueno, 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 bueno que no los han visto los rojos esos hay algo que tiene ojos a manera que no me gusta ¿Por qué mi nadie siempre hace donde estoy yo? ¿Cuántos zombies se quedan? A ver más de este ¿Esta malía? Vamos a liar, se lo ha liar Bueno, estoy haciendo ruido cabrón Ahora, eso es lo que yo llamo ¿Vale? 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 Es de noche chicos Así que no os quejéis que se nos lía Bueno, bueno está cargando el campamento otra vez y a dos FPs Es el campamento, chicos, el que Pega lagazos Lagazos que no veas ¿Qué estará pasando? Hey, crazy kids What's up? I'm glad you're home Thanks for handling this ¿Crees que alguien ha tenido la oportunidad de disguisir en ellos como zombies? No, 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 la mochila es para mí No, 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 la mochila es para mí Now, where am I going to put that? So when we build the next America Think we could get one without racism and all that bullshit? No, 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 no X Vale, por si esta es la noción a la materia de robin Ah, listo Ah, que bien chicos, me parece que la ha liado eh? No se Que pequeña Me parece que la hemos liado chicos Por que la verdad es Por si esta de ahí La machiquita No, la rilla no Ah Vale, ahora, ahora si que me ha dejado, madre mía Vale, supuestamente ahora podemos construir, no? Vale, supuestamente ahora podemos construir, no? Vale, pues ya he entregado la caja La mochila No? Sin materiales Oigo de materiales Vale, vale, vale No se No se, eh No? No se, no se chicos, que la caja eh? No? no tengo que ver vamos a ver ahora me just checked the trunk for a toolkit some of this would be better off shifted to our base I should have this fixed in no time no matter que Vale Vale Toma Eh, vale ¿Me deja moverme o...? Vale 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 Me siento por la perda de FPS sinceridad Esa es la Moss Eh... Creo que No hay viste Vale 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 chicos se cae perdido el FPS de vez en cuando tomar suministros mejorar a uno voy a tirar tomas suministros tomas suministros tomas suministros va espera un momento muévete al frente con el vehiculo espérate espérate que nos deja conducir a un vehiculo eso no va a dejar eso no me gusta nada chicos eso de haber pulsado el botoncito del pitido no me gusta nada repara repara mañana repara va vamos a reparar vamos a ver vamos a ver la 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 el la el el No hay lugar para eso. Estoy poniendo un gas en el coche, pero no va a durar tan largo. Estoy poniendo un gas en el coche y buscamos más combustible. La mejor manera de asegurarse de que el coche ha funcionado, es que esto se va a durar. Lo que pasa es que no se va a durar. No, no se va a durar. Ah Vale Estoy yendo a uno por una porque se acostara No puedo acelerar Vale chicos Vamos a dejar por aquí el episodio Vale chicos Que quiero caerse en un buen capitulo Sobre todo ya conocemos la dinamica Espero que se arregle lo de los FPS Ya sabéis que es Esta zona de aquí El campamento Porque si habéis visto En el resto del mapa No se que pasa aquí en esta zona Del campamento que va Que va a 3 FPS 3 FPS es en el campamento No se Igual es la montaña esa que hay ahí No tengo ni idea Pero bueno Vamos a dejar por aquí el episodio Que creo que ha sido un buen capitulo Así que espero que os haya gustado el capitulo Si es así Dale like Suscríbete Y comentar Nos vemos En el siguiente episodio Hasta luego En el próximo episodio 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 En el próximo episodio